Quiero comentar una experiencia para introducir el tema de energía y sirve para cualquier transversalidad. El último jueves de mayo de hace dos años interrumpí la campaña para mí con unos rectores canadienses. Yo había estado al frente de la presidencia de la Comisión de Educación del Senado y me dijeron, oye, ¿por qué tienen tan temor frente a la incertidumbre electoral del futuro si en otros países termina la elección y las cosas se acomodan? Mi comentario fue decirles es que déjame darte tres pequeñas diferencias. La primera tiene que ver con lo que aquí se ha dicho, en México no hay estado de derecho, no hay certeza, no hay legalidad, como dice Gabriel Zahid, hay estado de chueco. Segundo, en nuestro país no hemos desarrollado contrapesos republicanos, tanto para los gobernadores, en ocasiones como para el propio presidente de la república. Y tercero, muy importante, la ciudadanía. Los cambios principales no van a venir de los partidos ni de los gobiernos, van a venir de la ciudadanía. El actor estelar de la democracia es el ciudadano, es el que paga y es el que manda. Se hablaba por parte de los que han intervenido de que no estamos dialogando. En México necesitamos aprender a dialogar, no lo estamos haciendo. Cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender y ese riesgo tenemos que correrlo absolutamente todos los días. Para consolidar un régimen democrático se requieren muchos ingredientes, por ejemplo, una pluralidad en los congresos y un espíritu federalista. El federalismo no significa quitarle a uno para darle a otro, sino hacer que la cadena de municipio, estado y federación sea consistente y no es una subordinación. El municipio no es menos que el estado y el estado no es menos que la federación. Hay atribuciones exclusivas y coordinadas y para eso nos podemos remitir al artículo 124 de la constitución que señala lo que le toca a la federación y lo demás está reservado a los estados. Ahora el caso de las energías, se hizo una reforma energética y no hay debate sobre esa reforma, simplemente se condena, porque para todo problema, quien encabeza ahora el ejecutivo nos dice tres cosas, yo soy honesto, los anteriores no eran honestos, es posible que él sí sea honesto, pero estamos conociendo de cortelas sancionadas. Segundo, la austeridad, pero raya en el austericidio, si estamos a favor de la austeridad republicana. Y tercero, es condenar el pasado. Del pasado hay que aprender, pero el pasado es un lugar de referencia, no un lugar como un domicilio estacionado. Entonces lo que necesitamos es mirar al futuro. ¿Y dónde está el futuro de las energías? Pues la innovación. No está en las refinerías. Esa tecnología desaparecerá en muy poco tiempo. Necesitamos energías limpias, energías renovables. Necesitamos autonomía de los órganos reguladores y nuestro presidente los está desmantelando. Necesitamos fortalecer las empresas del Estado para que sean sustentables. El caso de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad está prácticamente en quiebra. Necesitamos redefinir su papel, que hagan ciencia, tecnología, innovación, que modernicen su régimen laboral, porque al final del día lo importante es el consumidor, que tenga un buen producto, un buen servicio y un buen precio. Y estamos fallando en ese sentido. Y esto no es un tema de partidos, ni es un tema de ideología, es un tema de Estado con mayúscula, en donde los países que no puedan generar la energía suficiente, vamos a tener grandes problemas el día de mañana. Entonces, energías, hay que convocar a los que sepan y tener la legalidad y la transparencia y la remisión de cuentas. Gracias. 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 Gracias.